Este 28 de abril cumplirá años el kinesiólogo Javier Ballina y le decimos muchas felicidades. Pasamos a otro tema y desde Farmacia Anastasi abrimos el catálogo de fragancias importadas. Como todas las semanas, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia propuestas de fragancias importadas, masculinas y femeninas, que bien valen la pena disfrutar. Como el Stas, un eau de parfum de Nina Ricci, de pudor incandescente, auténtica firma de erotismo. Es una caricia floral de pétalos blancos, salpicados de rosas naturales y pimienta rosa. Mademoiselle data del año 2012 y se agrega a la serie de fragancias de la marca francesa Nina Ricci, presentando una propuesta de aroma romántico que hace un homenaje al amor moderno. Lady Million es el perfume de la seducción deslumbrante de Paco Rabanne. Desvela una femineidad glamorosa y fascinante encarnada en un frasco de diamante. Su estela de flores blancas, refrescante y amaderada, vibra sobre la piel. One Million es el emblema de una seducción insolente e irresistible encarnada en un lingote de oro. Es una fragancia intrigante y sutil, construida con un acorde de cuero especiado, creando una alquimia excepcional. Invictus, también de Paco Rabanne, conjuga las fuerzas del éxtasis y la adicción. Es una fragancia sensual fresca que establece una visión moderna de la virilidad. Un estremecimiento de pura frescura con una nota base de madera de guayaco. Siempre dentro del mismo sello perfumista, exhibimos la fragancia femenina Olimpea. Una fusión única entre un acuerdo de vainilla sensual con notas florales refrescantes. Pertenece a la familia olfativa oriental floral y apareció en el mercado el año pasado. Cerramos la presentación de este fin de semana con Skada Turquoise Summer. Es una edición limitada del 2015 y reúne todas las condiciones para triunfar. Es fresca, colorida y tiene un frasco muy coqueto de color azul con el detalle de una mariposa. Es una invitación a disfrutar del sol y el aire libre. Si le gustó este catálogo de fragancias importadas, le invitamos a visitar Farmacia Anastasi en las esquinas de Moreno y Entre Ríos hasta la semana que viene.